Primero, para que tengáis una idea, el desarrollo de una vacuna lo primero que hace es se prueba en animales. Se prueba en animales dos cosas. Primero, que la vacuna sea efectiva en animales, que sea capaz de inducir defensas en los animales y que los animales cuando se intente infectar con el virus después de recibir la vacuna no se infecten. Y segundo, se prueba que los animales no enfermen, que la vacuna sea segura. Eso es lo que se llama estudios preclínicos. Segundo, lo que se hacen son los estudios clínicos, que son ya en personas. Primero se hace un fase 1, fase 2 y fase 3, que eso ya lo habréis escuchado seguro por la prensa. En el fase 1 se vacunan a pocas decenas de personas y se va aumentando la dosis de una dosis muy bajita a una dosis cada vez más alta. Y se ve cuál es la dosis adecuada para producir, para que se asegura para las personas. O sea, no nos fiamos de lo que hemos visto en animales, sino vemos la dosis que se asegura a las personas y vemos que estas personas también sean capaces de inducir defensas. Esto, si vemos que es segura y que es capaz de inducir defensas, pasamos a lo que llama el fase 2. Ya para decidir cuál es la dosis que podría utilizar en fase 3. En la fase 2, básicamente, seguimos estudiando que las vacunas sean seguras y, segundo, vemos que las vacunas sean capaces de inducir respuesta inmunitaria, es decir, que induzcan defensas en las personas. Si estas dos cosas ocurren, perdón, y esto se utiliza en centenares de personas. Si esto ocurre, pasamos a lo que llama el fase 3, que se hace en miles de personas. Actualmente, las vacunas que estamos utilizando hasta ahora se utilizan entre 30.000 a 40.000 personas y miramos si las vacunas son eficaces. ¿Qué quiere decir que son eficaces? Lo que la mayoría de estas vacunas están mirando es que son capaces de prevenir la enfermedad. Y ahora quiero decir una distinción entre lo que es enfermedad y lo que es infección. Es decir, tú puedes infectarte de un virus, pero no enfermar. Por ejemplo, los niños, la mayoría de los niños con el coronavirus se infectan, pero no enferman. Por lo tanto, las vacunas pueden hacer estas dos cosas. Las vacunas pueden prevenir de la infección o prevenir de la enfermedad. Lo que actualmente sabemos es que las vacunas previenen de la enfermedad. Es lo que sabemos de la vacuna de Pfizer, que en los resultados se ha publicado ayer, y la vacuna de AstraZeneca, que en los resultados se publicaron antes de ayer. Pero de la vacuna de Pfizer no sabemos todavía si previenen de la infección y de la vacuna de AstraZeneca a dosis completa, que es la que se ha hecho en el estudio, no previene de la infección. Es decir, la eficacia para prevenir de la infección es cero, pero sí previene de la enfermedad, con una eficacia de en torno al 60%, mientras que la eficacia de la vacuna de Pfizer está en torno al 95%. Esto se han seguido todos los procesos que se tenían que hacer de forma adecuada, igual que se haría en cualquier otro momento. Gracias. 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 Gracias.